sobre las actividades del Poder Judicial, mismo que contiene un informe minucioso de los movimientos en los asuntos jurisdiccionales, tanto de primera instancia que corresponde a nuestras compañeras jueces y jueces, así como de la segunda instancia que corresponde en este momento a mis compañeros y compañeras magistradas y magistrados. Decir también y compartirles a todos ustedes que este informe que se presenta el día de hoy contempla también el trabajo administrativo que se realizó durante el año 2022 y que corresponde al Consejo de la Judicatura, el cual también me honro percibir.